¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer y a media hora de que comenzará el día 9 de noviembre en Oceanía, Niantic ya ha dado los detalles del evento de Quitar Frustración, donde no solamente va a costar de eso o de invasión de recluta, sino que también habrá más cosas, como el regreso de Giovanni, activación de Bala by Shiny y alguna que otra cosita más. Así que paso a explicaros todo. Estamos en mitad del Festival de las Luces, con Dedenne, Spawn Especial, Investigación de Jupa, etcétera, etcétera. Todo esto dura hasta el día 14 de noviembre, pero ¿qué ocurre? Que justo mañana, día 9 de noviembre, se anunció que además tendríamos la oportunidad, que solamente ocurre una vez en cada temporada, de Quitar el Ataque Frustración a los Pokémon Oscuros con una MT de cargado normal y corriente, y además tendríamos invasión de reclutas. Pero solamente anunciaron el día 9 de noviembre y dijeron que darían más detalles próximamente. Bueno, pues a muy poquito, como digo, de comenzar ya en Oceanía el evento, tenemos todos los detalles. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar el día 9 de noviembre? Conforme comienza a las 12 de la noche, hora local, es decir, cuando en tu ciudad, tu región, tu casa, sean las 12 de la noche y haya comenzado el día 9 de noviembre, ¿qué te puedes encontrar? Lo siguiente. Lo primero que nos vamos a encontrar es que regresa el grandísimo Giovanni. No estaba muerto, estaba de parranda, queridos y queridas. No ha dado explicación alguna de por qué desde el 1 de septiembre hasta ahora Giovanni ha estado desaparecido, pero el día 9 de noviembre vuelve con Lugia Oscuro. Y no, no es el de Tempestad Oscura. Oficialmente, de manera canon, pasamos a tener dos Lugias Oscuros en la saga Pokémon. El de Tempestad Oscura XD, del 2005-2006 creo, y el de Pokémon GO, que es el sprite que todos conocemos. El Lugia con ojos morados y el halo morado de siempre. Nos darán, suponemos, una investigación para el Super Radar, que ya podremos acceder a Giovanni con Lugia Oscuro, ¿vale? A partir del día 9. No dice hasta cuándo va a estar Lugia Oscuro, pero estará a tiempo, así que no os preocupéis. Pero también os digo que el día 9 de noviembre es el día ideal para comenzar esa investigación, obtener el Super Radar, enfrentarse a Giovanni. ¿Por qué? Porque va a haber invasión de Pokeparadas. Es decir, van a aparecer más frecuencia Pokeparadas oscuras invadidas, y los globos del Tink of Rocket. Azuka con cada frecuencia. Más o menos, cuando hay eventos de este tipo, los globos aparecen cada 3 horas, y hay muchas Pokeparadas invadidas. A un 70% aproximadamente de la vista. Así que aprovecharlo bien este día. También se va a ampliar una travesura mal interpretada. Estamos en el bloque 14. Se desblocaría el 14 para el 15 y 16. ¿Estamos a punto entonces de terminar la investigación de una travesura mal interpretada? Probablemente sí, con este evento, cosa que nadie esperaba, se amplíe y ya la terminemos. Así que tened en cuenta que también el día 9 a las 12 de la noche se amplía la investigación en vuestra zona. Luego tenemos que se activa desde el día 9 a las 12 de la noche Balabai, Shiny o Variocolor. ¿Cómo es esto? Bueno, recordad que este Pokémon, además de huevos extraños, está apareciendo casualmente en el sello semanal. Así que si tenéis que sellar hoy, esperar ya mañana, porque a partir del día 9 en vuestra región, se activa Balabai, Shiny. Y podrá salir Shiny tanto de huevos extraños como de la investigación semanal. Azuki, si abro ya el sello o si tengo para sellar ya, si abres ya, no. Tienes que esperar a abrir, aunque lo tengas ya sellado, a partir del día 9 para que tenga la opción Variocolor. Y además, el día 9 nos encontraremos misiones de campo del evento, temáticas, ¿vale? Que tendrán que ver probablemente con el Tingo Rocket, etc. Y algo muy importante es que tenéis que quedaros con un horario. ¿El horario cuál es? Los dos bonus importantes, tanto la invasión de pokeparadas con globos y el quitar frustración, van a tener unos días y unas horas a tener en cuenta, ¿vale? Desde el 9 de noviembre a las 12 de la noche y hasta el día 14 a las 8 de la tarde es cuando tendremos para quitar frustración y para tener esa invasión del Tingo Rocket. Es decir, la investigación de Hoopa se va a quedar porque es especial, más Pokémon oscuros que se estrenarán con Sierra, Cliff, Farlo, etc. Esto también se quedará. Giovanni, la investigación especial con Lugia estará más tiempo, va a la base y es para siempre. Pero, pero, tanto el quitar frustración como la invasión más reclutas en globos y pokeparadas del Tingo Rocket es desde el 9 de noviembre a las 12 de la noche hasta el 14 a las 8 de la tarde. Es decir, tenemos 5 días, los 5 días que quedan del evento de Festival de Luces que coincide para remover frustración y enfrentarnos a los reclutas. Que está muy bien porque en un día que te das frustración a todos los Pokémon puede ser que te pille mal, incluso puedes no aprovechar el día, así te pilla desde el día 9 al 14. Y te va a venir muy bien esto para hacer también la investigación de Giovanni, ¿vale? Que aunque es especial, repito, con Lugia, Oscuro y tal, el tener esas pokeparadas invadidas, etc. ayuda. Esto es lo que se ha anunciado de momento, sé que tenéis muchas dudas, por ejemplo, Asuka, ¿cuál es la última parte de la investigación de Juppa? Asuka, ¿cuál es la investigación de Giovanni que da el super radar? ¿Cuáles son los nuevos Pokémon oscuros? Y las investigaciones de campo, por supuesto, del evento de quitar frustración. Todo esto, cuando haya comenzado en Oceanía y tengamos ya la infografía, os traigo vídeo y pulimos todos los detalles. Pero, oye, para yo pensar, o por lo menos la mayoría de gente pensar, esto va a ser un evento de 24 horas de quitar frustración, algún Pokémon oscuro nuevo y ya. Regreso de Giovanni, estrenando Lugia a Oscuro, terminamos Juppa, líderes cambian de Pokémon que podrán salir variocolor, Balaba y Shiny. Y de nuevo al 14, quitar frustración, 5 días nada más y nada menos e imagen de pokeparadas. Está bastante bien el evento, la verdad. Y así no se hace tan pesado el festival de luces que duraba 9 días. Ahora entendemos por qué dura tanto, porque a mitad, día 9 hasta el 14, se meten las sombras que regresan. Nada más, de momento, en cuanto haya más información de todo esto, Giovanni, nuevos equipos, nuevos oscuros, investigaciones, etc. Os lo traigo, con esto me despido y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoias Gamer. Un saludo. Un saludo.